La película inicia con un autobús que transporta a varios presos hacia una prisión estatal de Arkansas Wakefield. Uno de los presos del autobús es Henry Brue Baker, nuestro protagonista. En el camino recogen a un preso herido que recibió un disparo mientras intentaba escapar. Cuando finalmente llegan, los nuevos presos pasan por una serie de procedimientos, como afeitarse la cabeza y recibir ropa nueva. Sin embargo, se revela que los presos deben pagar dinero si desean que les corten el pelo según sus preferencias. Después de que los nuevos presos se cambian de ropa, se les asignan camas en función del dinero que tengan para sobornos. Los presos más ricos reciben mejor comida y pueden participar en actividades, mientras que los que no tienen dinero se quedan con comida apenas comestible llena de gusanos. En otra escena, Huey, uno de los guardias, hace valer su poder y le dice a Eddie, su socio, que enseña a los nuevos reclusos quién manda. Citan a otro preso llamado Bobby en el bar y lo torturan delante de los demás, a pesar de que no ha hecho nada malo. Al día siguiente, todos los reclusos hacen fila para presenciar cómo castigan a dos presos, poniéndolos de pie sobre botellas. Esto les recuerda que la desobediencia no será tolerada en la prisión. Luego se dirigen a los campos para trabajar todo el día. Después descubrimos que los presos son obligados a vender su sangre al médico de la prisión, a cambio de dinero que pueden usar mientras estén encarcelados. Además, se les obliga a trabajar en un aserradero propiedad de un empresario local, llamado Woodworth, quien no tiene permitido emplear presos. Más adelante, Huey lleva a Henry y a otros presos consigo para entregar un pedido de carne en un bar. Allí descubren que Huey tiene una relación secreta con la hermana del dueño, Carol. Mientras tanto, en el aserradero, un hombre llamado Larry se lesiona la mano, pero su superior, Floyd, lo obliga a seguir trabajando. A continuación, Larry corta una cuerda sin querer, lo que hace que caiga un montón de madera y casi golpea a Huey. Como castigo, Eddie lo cita para una llamada telefónica esa noche, que probablemente será una tapadera para torturarlo. Henry queda confundido y pregunta a los demás reclusos qué es una llamada telefónica, pero no obtiene respuesta. A la mañana siguiente, durante el reparto de tareas, Larry se ve más débil y pálido de lo normal. A pesar de que uno de los custodios más antiguos, Dickie, le pregunta si necesita descansar, Huey insiste en que todos los presos deben trabajar sin excepción, por lo que Larry es asignado a limpiar el corredor de la muerte con Henry y otros presos. De repente, Walter, otro preso, ataca a Larry y exige ver al alcaide o lo matará. Henry interviene para calmar los ánimos y sorprende a todos al revelar que él mismo es el nuevo alcaide. Al principio, el prisionero no le cree, pero luego describe sus peticiones, que incluyen paredes pintadas de amarillo, un ventanal, una alfombra de pelo, licor y una televisión. Luego, Dickie lleva a Henry al despacho del alcaide Renfro, donde el protagonista informa que él es el nuevo alcaide que lo reemplazará. También confiesa que se había hecho pasar por un preso para entender el funcionamiento de la prisión y hacer cambios necesarios. Al convertirse en el nuevo alcaide, Henry revela su verdadera identidad públicamente a todos los presos y elimina el látigo utilizado como castigo. Además, se compromete a eliminar la compraventa de sangre, asegurando que todas las cosechas y ganado se distribuyan equitativamente entre todos los presos. Después de algún tiempo, John Ditch, el presidente de la junta de prisiones, y Lillian, la ayudante del gobernador, visitan al nuevo alcaide para pedirle que haga cumplir las leyes del país de manera obediente. John pide que lo mantengan informado sobre la prisión, mientras que Lillian le aconseja a Henry que sea prudente. Más tarde, este último llama a Purcell, un antiguo empleado del alcaide, y le pide ayuda en la reforma de la prisión. Le pregunta por el preso herido que vio en su primer día, pero Purcell le informa que lo trasladaron a un hospital y luego a otra prisión. A continuación, Henry le encarga a Purcell que compre una docena de gafas de sol, y después los condenados a muerte reciben estas gafas, y se muestran agradecidos por poder salir de la celda por primera vez en meses. Por ello, Henry les indica a los guardias que deberían permitirle salir todos los días, en lugar de solo una vez cada varios meses. Al día siguiente, llama a Larry y le pide que sea su informante de confianza en la prisión, a lo que este accede. Unos días después, Henry y Dickie están conversando, mientras afuera llueve. En eso, el protagonista expresa que tiene la sensación de que le ocultan algo, lo que pone nervioso a Dickie. De repente, reciben el informe de que el tejado de la prisión se ha derrumbado, causando heridas en los presos. Henry ordena rápidamente la evacuación y la llamada a una ambulancia, pero los presos se niegan a salir, debido al mal tiempo y a la ubicación remota. Enfurecido y frustrado, va a ver a los presos heridos, y descubre que el médico de la prisión les cobra por los servicios médicos, por lo que lo despide. Al siguiente día, Henry le informa a un administrador que han recibido 300 cajas de chile en la prisión, para alimentar solamente a 50 presos de confianza. Se da cuenta de que cada custodio tendría unas 20 latas al día, mientras que los demás presos no tienen suficiente comida. Después, el alcaide se reúne con Woodward. Allí, Henry revela que sabe que Woodward trata a los presos como esclavos, sin la debida autorización, y que construyó un tejado defectuoso sin seguro. Por esto, le ordena que construya un nuevo tejado gratis, ya que fue su culpa que se derrumbara. Sin embargo, Woodward se niega a hacerlo, por lo que Henry rescinde inmediatamente el contrato con él. Antes de irse, Woodward le advierte que tendrá consecuencias por no cooperar con la comunidad. Más tarde, Henry le informa a Lillian que los presos están realizando trabajos de construcción en la ciudad, y que la comida destinada para ellos es entregada al departamento de policía. Por lo que el hombre toma medidas, y pronto la calidad de la comida mejora. Esto hace felices a los presos, pero algunos se oponen a las nuevas normas. En una ocasión, mientras está inspeccionando el campo, nota que alguien ha vertido aceite en el jardín. Por ello, decide seguir un camión y descubre una cabaña oculta donde Huey y su novia Carol se esconden. Luego de una búsqueda, encuentra un almacén con alimentos destinados a los reclusos, lo que causa una escasez de comida en la prisión. Para solucionar el problema, ordena a los presos que transporten la comida y quemen las chozas, que han sido construidas ilegalmente. Además, despide al contable corrupto que ha permitido el robo, y establece un consejo de reclusos encabezado por Dick y Eddie, para encargarse de las órdenes de compra. Al día siguiente, Lillian visita a Henry y le expresa su preocupación acerca de los cambios repentinos que están haciendo en la prisión, así que le advierte que debe tener cuidado, ya que sus superiores podrían no estar contentos con sus acciones. Sin embargo, Henry hace caso omiso de su advertencia y le informa que necesita un nuevo médico para la prisión, ya que han despedido a la anterior. Lillian acepta ayudarlo y le informa sobre la próxima reunión de la junta de la prisión. Durante una reunión del consejo de reclusos, un anciano preso llamado Abraham interrumpe y solicita hablar con Henry en privado. Tras esto, el señor revela que ha estado en la prisión desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y Henry se da cuenta de que Abraham sigue en la cárcel, a pesar de haber terminado su condena hace tres años. El recluso afirma que más de 200 prisioneros han sido asesinados y enterrados en el campo de la prisión, y recuerda con precisión el lugar donde están enterrados, porque él mismo fabricó sus ataúdes. Debido a esto, se ofrece a mostrarle a Henry los lugares de entierro, pero su conversación se interrumpe cuando llega un doctor nuevo, por lo que el alcaide le promete continuar la conversación al día siguiente. Luego de que Henry se marcha, Abraham es llevado a la habitación, donde Eddie y Hway lo torturan electrocutándolo. Después, el protagonista asiste a una reunión con los miembros de la junta de la prisión, donde observa que muchos de ellos están enojados porque sus reformas han arruinado sus planes corruptos. Henry acusa a John Ditch, el jefe de la junta de la prisión, de estafar a la prisión mediante pólizas de seguro sobre equipos agrícolas que no existen. No obstante, en este punto, Henry se da cuenta de que todos los miembros de la junta obtienen beneficios de la prisión y que no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de vida de los presos. Después de salir de la reunión enojado, Lillian le advierte que lo despedirán si no comienza a hacer lo que quiere la junta. En la mañana siguiente, Henry se despierta y descubre que el cuerpo sin vida de Abraham cuelga del mástil. Ante esto, Dickey lo confronta y le advierte que sus esfuerzos por retomar la prisión están causando más muertes y que debería detenerse antes de que sea demasiado tarde. No obstante, en lugar de retroceder, Henry está aún más decidido a erradicar la corrupción. Inmediatamente, ordena a los prisioneros que excaven hectáreas de tierra para encontrar los cadáveres de los que Abraham había hablado. A pesar del duro trabajo, pasan los días y aún no han encontrado ningún cadáver. Tras esto, Lillian invita a Henry a una reunión, pero las cosas toman un giro inesperado cuando se da cuenta de que ella ha llevado consigo a otro miembro de la junta de la prisión y al senador, quien le ofrece reparar la caldera de la prisión y construir nuevos barracones si Henry accede a detener la búsqueda de los cadáveres. A continuación, el senador le advierte de que podría acabar en la cárcel por profanación de tumbas. Cuando se va, Lillian sugiere que se centra en los presos vivos, pero Henry insiste en que es importante hacer justicia encontrando los cadáveres. Tras varios días de búsqueda, decide cambiar el lugar de excavación y asigna a los presos a una nueva zona, en donde finalmente encuentran varios cuerpos enterrados en ataúdes al otro lado del campo. Mientras tanto, Wei se siente frustrado con Henry e intenta convencer a los demás para que tomen acción en su contra. Sin embargo, al no recibir ningún apoyo, decide huir e invita a Eddie a unirse a él, pero este último declina. Después de descubrir que Wei mató a Abraham, Henry forma un grupo para buscarlo en la ciudad. Este, junto con Larry, revisan la zona donde Wei solía suministrar carne a la tienda de Carol. En ese momento, Wei aparece de repente y le dispara a Larry. Sin embargo, Henry llega poco después y lo mata con un disparo. Los violentos acontecimientos en el exterior de la prisión resultan en el despido de Henry por parte de la junta. En una vista sobre los cuerpos exhumados, la junta sigue negando la verdad sobre los orígenes de esto. Durante la reunión, los médicos externos afirman que es difícil determinar la causa de muerte de los restos encontrados en el recinto de la prisión. Cuando le preguntan su opinión, Henry sugiere que fusilar a los convictos después de sus juicios ahorraría dinero al estado, en lugar de encarcelarlos en Wakefield. Mientras Henry se aleja, Lillian intenta suplicarle que se comprometa, pero él se niega, diciendo que los miembros de la junta promueven el asesinato, algo que no puede aprobar. En la escena final, mientras se prepara para salir de la prisión, Henry es detenido por Dickie, quien admite que tenía razón desde el principio. Los demás presos aplauden y hacen caso omiso del discurso de bienvenida del nuevo alcaide, así que se reúnen junto a la valla para despedir a su querido antiguo director. La película concluye con la revelación de que dos años después, un grupo de 24 reclusos presentó una demanda, en la que el tribunal declaró inconstitucional el trato que la prisión dispensaba y ordenó reformas o el cierre. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.